¡Muy buenas a todos chicos y chicas, Muscamer1 habla y estamos aquí con Fenix Raid Ace Eternate! Vamos a guardar los progresos y vamos a darle. No lo descartaría eso. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¿Sabes que tengo una cualidad admirable? Mi gran... Personalidad. Es mi gran... Lo grita ahí... Haciendo énfasis en la P... Luego se queda un momento así que ahí dice... Personalidad, claro. La acusación llama como primer testigo al sospechoso del hombre. El crimen cometido en el departamento de policía. El sospechoso. ¿Se refiere al presunto asesino? No, 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 no. Madre mía... Esto se pone salvaje desde el principio. Bye. O sea, así, en euskera. O vasco. Ya se dice euskera, coño. Si, señor. Soy la agente de Mike Mickings. Mi profesión es... Supongo que asesino, señor. Y gilipollas también, pero bueno. ¿Estaba diciendo que es usted un asesino profesional? Tengo la boca sequísima. No sé por qué. Y eso que no, no he hablado. Pero... Acabo de terminar de grabar el capítulo del anterior, el CSI. No sé. Tengo la boca sequísima, macho. Informe sobre el crimen, señor. Aunque no es mi puesto habitual, ese día tenía que vigilar la sala de pruebas. Detecté a un hombre sospechoso en el monitor de vigilancia y fui corriendo a la sala. Yo solo hice lo que me habían enseñado, señor. Fui atacado repentinamente. Luché por mi vida. Entonces... ¡Lo hice! Y después me desmayé. Hasta que otra gente me golpeó para despertarme. Entonces la víctima, el inspector Woodman, lo atacó. Me ataca antes de que los demás te ataquen a ti. Ese es el lema de la familia Mikin, señor. Ya veo. Entonces se desmayó y un colega lo ayudó a recuperar la consciencia. Sí. Le sacó Nardo y le hizo... Floppa, floppa. Ahí pegándole en la cara. Sí, señor. Me aporreó en la cabeza, señor. Muy bien. La defensa puede comenzar el interrogatorio. Lo que necesito es más datos con los que trabajar. Pues nada, chicos... A presionar como un loco. Hay que presionar las cinco declaraciones. Si, señor. Estáis cargo de la búsqueda de nuevos reclutos, señor. Madre mía, qué miedo... Uy... ¡Calla puta! Ahí mi reloj. El día del crimen se estaba realizando un traslado de pruebas, Lo que significa que muchos agentes desarrollaban tareas fuera de lo habitual. Yo estaba encargado de vigilar el tejón azul, señor. ¿El tejón azul? Joder, que misión aquí de cuerpos de seguridad, ¿no? No, 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 no. Tengo hecho un golpe que no te molestes con elcor 15 al 4-9-8-9-5-9-6. Es el hiree, 1-8-9-6... Ya veo. Fue utilizado dos veces. Carto. a la spursor, y luego le voy a un contador. Quiero decir, que se hace un balón, el hurajo del sol y el culo está atardado del sol, pero se lo haces, pero se hace falta de desagradar. Mi expendia regalada se ha desagradado, pero creo que haces algo en el que sucede ya. Una navaja, señor. ¡Una navaja! Mi inspector Woodman le ha amenazado con una navaja. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, cuando me avalancé sobre él, se quedó tan sorprendido como yo. Hmm. ¿Qué pasa? 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 ¿De qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero lo hacemos? ¿Lo haces? ¿Y quieres ir? ¿Le hacemos una persona por su vida? ¡Fuck ya! Mosque Gamer 2016 Héroe Profesor y Youtuber Jajaja Bueno, profesor no, perdon Yo voy a ser maestro Osea, profesor, bueno Profesor categoría puto amo Ya me gustaria No lo se, todavía no tengo experiencia Asi que No es que No lo pienso No, no hay que No lo he salvado Si, también lo haría Y lo ponemos Y primero Es lo suyo No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Que...? Es que se ha hecho tanto tu vida. Ahora bien, tu está a lo mejor. No, no lo voy a hacer. No, 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 no. Si tienes un lugar que te cuida tu vuela, no te preocupes, ¿sabes? No, nada más. Me parece que vas ayudando. ¡Ponete su risa, Trico! ¡Ponete su risa, Trico! ¡Ponete su risa! ¡Ponete su risa! ¡Ponete su risa! ...que hay... ...como... ¡John Cena! ¡Pero en protesto! Le están tocando los huevos a Edgeworth... ...de una forma así... ¡Pla, pla, 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 pla! A dos manos. Te encuentras un enanito debajo de sus pantalones... ...y está... ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Ahí dándole! ...con todas las manos en las pelotas. Eso es tocar los dedos... ...o sea, los dedos... ...los huevos a nivel... ...tocahuevos. O sea, a nivel profesional. 24 horas del día. ¡25 horas al día! Tiene 24 horas. No pasa nada. Eso significa que... ...estamos disponibles para usted. Contrate... Ponga un tocahuevos en su vida. Bueno, en su vida no. La de sus enemigos. Ya verás que bien se lo pasa. ¡Mira el tejón azul! ¡Qué majo él! Pues oye, a mí me mola. Una cosa... Pero tienen un puto R2D2... ...grabando... ...grabando... Es que parece re 2 de 2, no me jodas. No sé gran cosa. Eh, sí, el tejón azul es un chupacámaras de cojones, eh. Sí, sí, carasquísima! ¡Te vas a ser acusando. ¡Señor, eso es el orgullo de todo el departamento criminal! ¡Es el tejón azul, señor! ¿Por qué no me sorprende que pase esto? Sí, bueno, de todas formas, esta cinta parece demostrar que el testigo realmente se encontró con alguien en la sala de pruebas y que se produjo algún tipo de, digamos, actividad. Su señoría, en lugar de fiarnos de una secuencia claramente incompleta, el testimonio del testigo debería bastarnos. ¿Me parece bien, agente Mikins? Sí, señor, a sus órdenes, señor. Hombre misterioso. Su cara no puede verse claramente en el vídeo, pero no hay duda de que la otra persona era el inspector Goodman, señor. O sea, abrió el armario para lo que se necesitaba la huella del inspector Goodman. El armario que abrió es, sin lugar a dudas, el del inspector Goodman, señor. Así que tiene que ser él, nadie más pudo verlo abierto. ¿A qué se refiere con eso de la huella? Cada inspector tiene un armario con una cerradura que lee las huellas dactilares. Ese sistema garantiza que un armario solo puede ser abierto por su propietario. Fascinante, eso querría decir que la víctima de la escena del crimen tuvo que ser el inspector Goodman. Muy bien, la defensa puede interrogar al testigo. Ahora tengo que volver a presionar en todo, si no recuerdo mal. O sea, si no recuerdo mal, no, si no me han informado mal. Vale, no, en un momento. Pero, no te quiero. Pero, pues, como te has declarado culpable, si que vas a perder la placa, eh. Tienes que verás. No te quiero. 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 El personaje ha marching en la zona que está dividida al otro. ¿Dale? 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 Los demás hombres. Voz, lo veo. Espera, quiero mirar una cosa... Donde era? Es que quiero hacer una gilipollez. Otros puede ser? Que cojones? Aquí. Options. Control Setup. El botón Y es la X. Un momento! Un momento! Toma! Soy ahogado! Es que me acabo de acordar ahora. Siempre lo he visto ahí. La Y con lo de hablar. El detalle más importante no apareció en este vídeo. La cara del hombre. Ha hecho mucha ilusión hacerlo. He cumplido mi objetivo en la vida. No, eso también lo he hecho yo en la DS, sabes? Cuando tenía el juego, pero aún así... No, eso también lo he hecho, pero…" Mira al sistema integrado. Es una baja acción que he hecho para que... Nos equivoqué todo el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a avanzar poquito a poquito. Es un guante. Parece ser, vaya. Si, porque tengo aquí apuntado que es el guante. Lo que hay que presentar en la siguiente vez que me apunten. ¿Como yo estoy diciendo entonces? ¿Qué es el guante? El guante no me encanta. Quiero decirme que sea una estrella, ¿no? El guante en este índice. Vamos a subir un espalda. ¿Está en el espalda? No es así. Volvete, ¿entendrán a este? ¿Quieres en finden más? ¿Eres un espalda? ¿Estás en el espalda? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. por todo. y hasta otra. Felices. Gracias. 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 Gracias.